Programas que suelen ser ya habituales que lleguen a Clorinda que van a estar presentes el día viernes. Sí, como lo estás diciendo Emilio, en una gestión, como ya la gente lo sabe, que lo venimos realizando de manera coordinada con las autoridades del Ministerio de Economía de la provincia, el programa Soberanía Alimentaria Pescado Argentino nuevamente estará presente el día viernes en la ciudad de Clorinda. Hemos hecho una gestión para que, considerando la gran y la masiva asistencia de vecinos a ese evento, lo vamos a extender durante prácticamente toda la jornada. Estaríamos iniciando el viernes en la Plaza Eva Perón desde las 8 de la mañana hasta las 18, posiblemente 19 horas. Así que va a ser una nueva posibilidad para los vecinos de Clorinda de poder proveerse un producto de muy buena calidad. Resaltamos, Emilio, que se mantienen los precios a pesar de la difícil situación económica y la constante espiral inflacionaria. Ellos siguen manteniendo los productos, van a seguir presentándose los combos que son muy solicitados por la gente y también va a ser el espacio para que los feriantes y emprendedores locales también van a tener la posibilidad ese día de poder presentar esos productos y que sea un encuentro social donde el beneficiario y el pueblo de Clorinda pueda nuevamente tener disponible un programa que ya ha demostrado la alta aceptación. Cuestión de precios, Jorge, ¿qué decirle a la gente? ¿Ha existido algún tipo de modificación en torno a los aranceles que se manejaban, por lo menos comparativamente a lo que era principio de año y lo que se maneja actualmente? En algunos productos puntuales sí, Emilio. Por ejemplo, los langostinos han tenido un incremento pero que no han superado del 10 al 12%, ¿verdad? El tratamiento del langostino y otros productos como el salmón tienen un tratamiento previo diferenciado de los otros productos, como ser la merluza, los cornalitos. Entonces han tenido un pequeño incremento pero que en el volumen y en la operativa que ellos realizan tampoco incide demasiado, ¿verdad? Pero considerando que el alza en el precio de los combustibles y en toda la logística que ellos utilizan desde la captura hasta la venta, digamos, en la plaza de Baperón ha tenido un elevado costo pero ellos han hecho el gran sacrificio, Emilio, de poder absorberlo para que la gente de Clorinda y en este caso la gente de Formosa, en este caso, pueda seguir teniendo este producto al precio que inicialmente ya se ha presentado, ¿verdad? Totalmente. Jorge, productores locales que suelen ser habituales también van a formar Por supuesto, a pesar de que también una parte de la producción local está teniendo inconvenientes con este, nuevamente, este inconveniente climático, que vos sabés, Emilio, que los lugares más bajos de la ciudad son en donde normalmente está la agricultura periurbana, es la que está sintiendo este embate nuevamente, pero a pesar de eso van a hacer un esfuerzo y también lo vamos a tener presente con una gama de productos bastante variados, como decimos, para que el gran beneficiario, el gran ganador de la jornada sea el vecino de Clorinda, ¿verdad? Totalmente. Bueno, teniendo en cuenta también las últimas jornadas de feria que han tenido con esta presentación de pescado de soberanía popular, ¿han notado ustedes un incremento del consumo de estos productos aquí a nivel local? Sí, creo que inclusive en una charla vos habías mencionado con uno de los responsables de que lo que se ha logrado, aparte de la venta interesante, porque te digo, es muy importante, Emilio, de resaltar el caudal de ventas que realiza en la provincia de Formosa después de la capital, es la ciudad de Clorinda. Pero a menos de eso, ellos resaltan el interés que ya demuestra el consumidor local por este tipo de productos. Evidentemente que han volcado, digamos, el paladar del clorindense a poder introducir dentro de su dieta alimentaria el producto de mar. Algo que no era muy común, pero que ha favorecido no tan solo desde lo económico, sino también a nivel de lo que es la salud, porque es una comida sana, es una comida que mantiene nutrientes y proteínas muy importantes. Así que yo creo que en el balance que se ha hecho en relación a este programa ha dado resultados por demás satisfactorios, Emilio. Exacto. Para cerrar, hacer reiterativo, entonces, la invitación, Jorge, fecha, hora y lugar. Sí, el día viernes, viernes 9. Va a ser un día muy importante porque la gente se va a proveer, no te olvides que al día siguiente hay un acontecimiento muy importante para nosotros, el sábado 10. Así que invitamos a la gente que se pueda proveer para disfrutar ese sábado, ese fin de semana, Plaza Eva Perón, de 8 de la mañana hasta 18 horas, lógicamente. ¡Gracias!